Espectacular exhibición de... Bueno, ha sido un fogo que se nos acaba de... Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez un episodio más de Ponte al Día en 5 minutos Si no me equivoco, vamos en el episodio 6 Bueno, ya sé que esta semana no he tenido mucha actividad Pero eso lo explicaré en otro vídeo que os publicaré un poco más tarde que este Y os diré un poquito de qué va el tema Lo primero explicaros un poquito lo que estáis viendo en pantalla Que como siempre, lo que estáis viendo en pantalla es un triple feroz sin RB De mi grandísimo amigo y grandísimo compañero Top Iván Que os dejaré el enlace de su canal en la descripción De verdad, pasaros por él a más que es una maravillosa persona Te lo pasas muy bien con él Tiene verdaderas partidazas en su canal Así que ya sabéis, pasaros por el canal, dadle chicha Y nada más chicos, dejaros por aquí de fondo esta pedazo de partida Para que la disfrutéis Mientras que os traigo unas cuantas novedades Vamos a hablar un poquito de shooters Y hablando dentro de este campo de shooters Deciros que el Titanfall 2 o Titanfall 2 Está completamente en desarrollo Está asegurado al 100% Y esta vez no será exclusivo de Xbox o de PC Esta vez estará abierto para todas las consolas Todo el mundo podrá disfrutar de este pedazo de juego Y como lo celebra esta gente Pues más que nada lo celebra Regalando el Season Pass O sea que todos los que tengan el Titanfall 1 El Titanfall Se pueden descargar el Season Pass completamente gratuito Y disfrutar de todos los DLCs de este pedazo de juego Continuamos con otro shooter El Evolve El Evolve, como muchos lo conocéis Pues ha anunciado Atentos todos porque esta gente sí que sabe trabajar Ha anunciado dos nuevos mapas completamente gratuitos A ver si aprenden otras sagas No voy a nombrarlas De que esta gente trae los mapas completamente gratuitos Y estos mapas van a constar De uno que se llama la Mina de Broken Hill Que es como un laberinto de cuevas Así, espacios un poquito cerrados Me gusta, tengo muchas ganas de probar ese mapa Y la Fundición de Broken Hill Que es como un complejo industrial Con espacios más abiertos Pasillos, zonas con techos Así, zonas muy tácticas Yo supongo que lo que será la fundición Pues será la parte superior De lo que será el mapa de la Mina de Broken Hill También deciros que tienen sus modos evacuación Dentro del modo campaña que tiene este juego Y tendrá sus efectos especiales Dentro de la propia campaña También deciros que necesito jugadores para Evolve de PC Así que si hay alguien que esté viendo este vídeo Y juegue Evolve de PC Me gustaría hacer una patrulla De cuatro personitas Para echarnos unas partiditas Y poder subirlas al canal Así que ya sabéis Me lo dejáis por los comentarios Os ponéis contacto conmigo a través de Skype Y estaré encantado de jugar con vosotros Bueno, cambiamos de shooter Y nos vamos para otro shooter Que tiene mucho tiempo No sé si recordáis un shooter Que se llamaba Homefront Yo si lo recuerdo Yo lo tenía Además era un shooter que me gustaba bastante Pero por desgracia Pues a la gente no le gustó mucho Cerraron los servidores No se podía jugar multiplayer Porque no tenía mucha demanda Por decirlo así Y bueno, pues la gente de Deep Silver Pues se han puesto a crear un nuevo Homefront Un Homefront 2 Que se llamará Homefront de Revolución Y lo lanzarán a largo del 2016 La verdad es que es un título Que yo tengo muchísimas ganas Ya que la campaña del 1 Me gustó muchísimo Y el modo multijugador me gustaba Lo que pasa es que tenía ciertas carencias Y claro Después de cerrar los servidores Pues mucha gente nos quedamos Sin poder disfrutar del título este Y bueno, cambiamos de shooter Porque los premios BAFTA No sé si conocéis los premios BAFTA Sería como un tipo de Oscar británico BAFTA son British A ver si lo digo bien British Academy of Film and Television Arts O algo así Serían lo que serían Los realmente premios BAFTA Luego sacaron otros premios Que se llaman los British Academy of Games Awards Que son unos premios sobre videojuegos Y aquí en estos premios Resulta que Destiny El juego de Bungie y de Activision Ha pegado el campanazo Y se ha llevado el primer premio Como el mejor videojuego del año Algo que la verdad Pues mucha gente no se esperaba Pero se lo han llevado Y aprovechando que estamos hablando de Destiny Deciros chicos Que tengáis muchísimo cuidado por Ebay Por Ebay Porque están vendiendo códigos de regalo Códigos gratuitos Y a través de Ebay Y se pagan mediante la plataforma esta O sea mediante Ebay Cuidado chicos Porque esto es una estafa Mucha gente se ha habido afectada Por esta estafa Así que ya sabéis No piquéis en ese tipo de cositas Y nos vamos a otro shooter Esta vez de un shooter Muy muy conocido Y el último que os voy a traer En este ponte al día En 5 minutos Y es una cosa que ya sabemos mucha gente Y resulta que anda purulando por ahí Una petición de firmas Para una remasterización del Modern Warfare 2 O sea Una pasada A mi me encantaría volver a disfrutar De este título de la saga Y deciros que La petición Ha alcanzado Más de 120.000 firmas Es una locura La petición La ha hecho un usuario Que se llama Ramezara A través del portal ChangshoreG O RG Que es un portal Donde bueno Pues se utiliza para eso Precisamente Para reunir firmas Para una petición Sobre una demanda Que tengas Y este tío Pues tiene Más de 120.000 firmas Y su objetivo Es llegar a las 150.000 firmas Antes de escribir una carta Y hacer una petición oficial A Activision Para que remastericen Este juego La verdad es que Con 150.000 firmas Yo creo que Activision Haría algo de caso No digo que Lo vaya a remasterizar Pero seguro que Le haría algo de caso A esta carta Os dejaré el link Si lo encuentro Porque todavía no lo he encontrado En este momento Que estoy grabando el vídeo Os dejaré el link Si puedo en la descripción Para que podáis Votar esta petición Bueno y por aquí Dejamos el tema De los shooters Y nos vamos A un tema Un poco escamoso ¿No? Porque yo he visto locuras He visto locuras En la política Hay muchísimas locuras En la política Pero desde luego Turquía Se lleva la palma De las locuras Porque atentos chavales Porque esto es una puta animada O sea Es que se les va De las manos Completamente El Ministerio de Familia Y Política Social De Turquía Debería estar Encerrado en Arkham Exacto O sea Tenía que estar En un manicomio Porque Yo creo que sería El lugar más adecuado Para esta gente Resulta Que quieren prohibir Minecraft En Turquía Vamos a ver ¿Cuáles son tus argumentos Para prohibir Minecraft En Turquía? Bueno pues Sus argumentos Se basan en que Lo que sería La trama principal El fundamento básico Del juego Del Minecraft Es el matar A seres hostiles O sea El matar a seres hostiles Zombies Esqueletos Que tiran flechas Es el fundamento principal Vale Y eso En que te molesta Y luego que fomenta La tortura De animales Bueno Vamos a ver Nos vamos a centrar Primero os voy a presentar Un par de juegos Que fueron desarrollados Íntegramente En Turquía Vale Un par de juegos Para que veáis Lo que hace esta gente Para que después se queje Bien Cabus 22 Que estáis viendo ahora mismo En pantalla Este chaval Lo que lleva en la mano Son flores No son armas Vale Lo que lleva en la mano Son flores Tontos del culo Me cago en vuestra puñetera cabeza Este es un juego En el que eres Un puto soldado turco Que se dedica A matar Destrozar Aniquilar Y desmembrar A criaturas religiosas Ojo 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 Criaturas religiosas Un orden despota De criaturas religiosas Que se llama Madnus Y tu te dedicas A destrozarlos Y desmembrarlos Y deshacerlos O sea Esto que es Esto no fomenta La violencia No chicos Esto es una maravilla O sea Tu vas repartiendo besos Ahí Matas a los zombies Y a los bichos estos Mandándoles besos Madre mía Vaya tela Os presento otro juego Porque la cosa no queda aquí Mountain And Mountain Blade O algo así se llama este juego Otro juego desarrollado Íntegramente en Turquía Un juego de rol Tipo Sandbox En el que como bien podéis ver En las imágenes Pues Cuidamos a caballos Peinamos a caballos Los abrazamos Eh Jugamos con ellos Y luego Nos peleamos Entre nosotros Con abrazos Y besitos Me cago en vuestra puta madre Coño Que violencia Ni que tres pares de cojones Que violencia va a tener El puto minecraft Eh Cuando desarrolláis juegos En el que hacéis Verdaderas matanzas O sea Es que Yo no lo acabo de entender Es que no lo acabo de entender O sea Realmente A ver No os equivoquéis Un niño Si maltrata a un animal Es porque a ese niño Le faltan Tres veranos y medio En el DNI Le pone de apellido Tonto del culo Y es un puto gilipollas Que va a maltratar a un animal Juega al minecraft O no juega al minecraft Coño La gente que está mal de la cabeza Pues está mal de la cabeza Y punto en boca No por jugar a un juego De cuadraditos Se va a volver loco de la cabeza Va a coger a la gata de la vecina Y la va a partir al medio Colgarla de una cuerda Ahorcándose en la puerta de la iglesia A ver si nos enteramos Turquía A ver si nos centramos un poquito Que se os está yendo un poquito Esto de las manos Bueno pasamos a otra noticia Porque esto ya me pone Un poquito nervioso Y es que Bueno Tenemos una noticia Cinematográfica Que es que La BBC Está trabajando En hacer una serie De GTA ¡Wow! Del Grand Theft Auto O sea Están trabajando en hacer Una serie del Grand Theft Auto Realmente esto me ha Causado bastante hype En el body Como dicen Como dicen por ahí Mucha gente Me ha causado No sé Mucha expectación Muchas ganas De ver Que puede sacar La BBC De este proyecto La verdad es que Grand Theft Auto Es precisamente un juego Que le sobran argumentos Y le sobra Guión Para hacer 20.000 millones de series Incluso 20.000 millones de películas No tendrían problema Y así que Me gustaría mucho ver Lo que han conseguido Lo que van a conseguir Con este proyecto Y bueno También deciros chicos Para todos Que este fin de semana Es un fin de semana Un poquito especial Para los jugones Porque Dragon Age Inquisition Está completamente gratuito A través de Xbox Live O sea Todos los usuarios De Xbox Podrán disfrutar De este juego Completamente gratuito El fin de semana Durante el fin de semana Supongo que el lunes Les quitarán el acceso Así que chicos Si lo queríais probar Y no estabais seguros De pagar el dinero Que cuesta el juego Porque sin probarlo Pues no estabais seguros De que os fuese gustar Al 100% Pues esta es vuestra oportunidad Y también deciros Que en Steam Ya sabéis La plataforma de PC Para comprar juegos Tenéis un descuento Del 75% En los juegos De Ubisoft Así que nada más chicos Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Ya sabéis Pasaros por el canal De TopiBank El que estaba jugando La partida Que os ha entretenido Tanto de fondo Y dadle chicha Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a like Y nos vemos en otro vídeo Chicos Dale like Dale like Y nos vemos en el vídeo ¡Suscríbete!